La isleña con la que quiero emparejarme es... Yasmina. ¡Ay, Yasmina! ¿Cómo estás, Yasmina? Muy bien. ¿Te sientes un poco más afortunada en el amor? Un poquito más, la verdad, después de los chascos que me he llevado, por lo menos. Me ha dado una chispa, ha venido aquí con mucha energía, mucha potencia. Y nada, espero que vaya más y poder conocerle bien, que me lo merezco. Por fin vas a poder dormir en una cama a gusto. Por fin. Marta, Adele, una de vosotras va a ser expulsada esta misma noche. ¿Os lo esperabais? Yo un poco sí. Marta. Dime. ¿En la isla de Los Bailan todo puede pasar? Es verdad. Giovanna, ha llegado tu momento. Tú eres pareja de Adele. Tienes que decidir. ¿Con quién quieres emparejarte? ¿Quieres seguir con Adele o te apetece conocer a Marta? ¿Te levantas? Vale, yo qué sé, siempre. Pues mira, Cristina, yo desde que entré a la isla no tenía ideas muy claras, tenía corazón bastante cerrado y esta isleña poquito a poco me la he ido abriendo. La verdad es que estoy sintiendo algo muy fuerte en mi corazón, no lo esperaba y la isleña con la que me quiero emparejar es... Adele. Marta, tenías razón, tu intuición no fallaba, no has encontrado el amor en Los Bailan. No. Pero seguro que lo encuentras muy pronto. ¿Cómo estás? Seguramente sí. Bien, bien, porque era algo que ya me esperaba. Entonces, yo les deseo mucha suerte a todos. Gracias. Mis isleños que seguís en el programa, muchísima suerte. Y recordad, disfrutad de cada minuto que tengáis en Los Bailan, porque ya sabéis que aquí todo puede pasar. Fiona, cuídame la villa, que de ti no me Fiona. Gracias, chicos. Mucha suerte, Marta. Gracias. Nos vemos muy pronto. Os estoy viendo, ¿eh? No he encontrado el amor en Los Bailan, pero no pierdo la esperanza. No ha podido ser ni concurren ni con Miguel, pero no se acaba el mundo aquí. Hay más hombres en el planeta. ¡Adiós, Marta! Me voy de Los Bailan, pero el amor está en todas partes. Marta ha dejado la villa, pero los isleños tienen mucho que celebrar esta noche. Bueno, aquí tú sabes, aquí cada minuto cambia. Mañana puede ser otra película. Por mi parte, tienes que estar segura. Segurísimo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¡Que no te rías de mi acento! Estaba un poco nerviosa porque sé que Adele también te ha llamado la atención. Entonces, en el momento he dicho, vale, pues a lo mejor elige a Dele. Creo que hemos tenido bastante conexión, o sea, de fluir. Y la verdad que me transmite es una chispa que, te lo he dicho desde un principio, me faltaba aquí. Cuando llegue más gente también a ver cómo reaccionamos los dos. Me cago en... No, es broma, no. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ya lo has hecho. Puede llegar un chico que te guste más que yo, eso no existe. Es mentira, pero no existe, por eso no lo busques. ¡Qué estúpido! Hay química, hay cosas, ya es cuestión de conocerse. ¡Eres un descarado! Soy un descarado. Soy muy sucio y travieso. ¡Cochino! ¡Cochino! Me lo has quitado de la boca. Piensa que esta noche vamos a dormir juntos, que vamos a poder seguir conociéndolos y estando como estamos. Vamos a dormir juntos. Sí, a mí eso me hace muy feliz. Bueno, me da igual, pero sí que mañana podría. A partir de ahora dormiremos juntos. Espero que no me metan mucho a mano por la noche. Yo que para esas cosas me cohibo mucho. Bueno, yo duermo en calzoncillos. Quiero que lo sepa. Yo con Curro me lo paso de maravilla. Es un chico súper gracioso. ¿Has visto mi lengua? A verlo. ¡Hala! Uy, sí, parece la lengua de un reptil. ¡Qué cosa más chula! Yo la hago que te voy a mostrar. Ah, pues no deben estar hablando de reptiles. Oye, ese movimiento lengua. Lo hago más rápido. Porque está diseñada perfectamente. Sí. Y aerodinámicamente para alcanzar el clímax más infinito jamás visto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, carejas! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Madre mía, qué ilusión! ¿De verdad? Deja el rastro, ¿eh? Deja el rastro, ¿eh? Todo el mundo callado. Gracias, de corazón. La bruma. La bruma. Y Amina, ¿estás contenta? Los andaluces son peligrosos, ¿eh? Cuidado. Yo quiero ser el palino de ahí. Oye, me alegro por vosotros también. Gracias. ¡Y nosotros por ti! Curro me ha dado una sensación muy bonita cuando me ha elegido. Me he sentido muy bien, me ha dado una nueva oportunidad. Y esta vez, no voy a desaprovecharla. Está guay. ¡No! 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 ¡En serio! ¡Escúchate atento a lo que dices! ¡Vale! ¡No, no! No lo coja, no lo coja. Tranquilos isleños. Es el teléfono rojo, no la chica de la curva. Isleños, se me ha olvidado deciros una cosa muy importante. Hoy los fans de Love Bailan han hablado, pero mañana seréis vosotros los que os tendréis que mojar y no será nada fácil. ¡Oh! ¡Oh! Nuestra decisión cambiará el destino de una pareja. Transmite este mensaje al resto de los isleños. Mañana tendréis que... ¡Shh! ¿Qué? Joder tío, ¿por qué lo cojo yo? Espérate, a ver. La última vez que lo cojo porque son mensajes que nos dicen muy largos y me pongo nervioso y me cuesta recitarlo literalmente. Los fans han hablado, ¿vale? Eh… El destino… Pero mañana tenemos que hablarlo. El destino de una pareja está en juego. ¿Cómo? Los fans de Love Bailan han hablado. Los isleños son los que se tienen que mojar. El destino de una pareja está en juego mañana. Que cuelgo y luego me he olvidado. Es decir, que las votaciones pondrán… Eh… Pues… Paso para ahora. Love Bailan cada día es una… Una locura. Sí, macho. Sí, una locura. Mañana nos tocará a nosotros mojarnos por el destino de una pareja. Eso bien puede ser un intercambio, una expulsión o vete a saber. Pues creo que mañana entre todos tendremos que decidir una pareja y de esa pareja también habrá que decidir una de las personas que se va de la villa. Creo que de las parejas que hay entre todas vamos a tener que elegir la que menos nos gusta o con la que menos feeling tenemos. Y de esa pareja elegiremos a la persona que menos queremos que esté en la villa. Cada vez que pasa algo, Carles y Jesús se unen. No sé. Al revés, cada vez que nos unimos siempre pasa algo. ¿Qué es eso? No, Rodita, al revés. Tendremos que votar a lo mejor a que se vaya alguien o un reemparejamiento o a saber qué va a pasar. Creo que mañana tenemos que decidir entre todos el destino de alguien. Lo que menos pensemos va a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!